¡Aquí en Brasil! ¡Y nadie lo gana! ¡Porque la fiesta es colombiana! ¡Colombia! 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 Histórico, apoyo, vamos a ganar, el equipo está animado y por primera vez en un mundial nos enfrentamos con Brasil y vamos a ganar Colombia 2, Brasil 1, campeón mundial Colombia, mejor jugador del mundo, James Rodríguez. ¡James papacito! ¡Colombia! ¡Colombia! Yo creo que Colombia lo que tiene que hacer es quitarle el balón a Brasil, Brasil es un equipo diferente cuando no tiene el balón en los pies, defendiéndose a Brasil le cuesta mucho, ya lo han demostrado en partidos anteriores y yo creo que Colombia tiene muy buen manejo de pelota para lograr eso, quitarle el balón de los pies a Brasil. Es la clave del partido. ¡Epa! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Brasil! 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 ¡Brazil! 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 Si perder, solo seré contra Argentina y esperar a la próxima Copa. Ninguém va a conseguir igualar a nosotros. ¡Gracias!